Bueno, como nuestros leyentes son internacionales y tal vez no tanto conscientes del proceso de la situación chilena, quizás podrías hacer un pequeño reseña, ¿cómo se ha formado el Frente Amplio y el programa político? Es una buena reflexión la formación del Frente Amplio porque como Frente Amplio existimos desde enero, yo soy candidata presidencial desde abril, yo antes trabajaba como periodista, no venía del mundo político activo, de partidos políticos, pero haciendo una reflexión a lo mejor más profunda, sobre todo en estos meses de trabajo, me doy cuenta que muchos de los que estamos hoy día en el Frente Amplio quizás veníamos formando Frente Amplio desde hace mucho tiempo, desde distintas formas, desde distintos lugares, desde la academia, desde organizaciones sociales, desde las comunicaciones, en fin, y logramos confluir por un momento específico de Chile, que hace que el Frente Amplio exista tan rápido, se instale en una candidatura presidencial y que tome un protagonismo que yo creo que nosotros mismos pensamos en el momento en que se generó el Frente Amplio y la posibilidad de una candidatura presidencial y candidaturas parlamentarias. Ahora, ¿por qué pasa? Porque yo creo que se empezó a dejar un espacio que no estaban cubriendo los conglomerados tradicionales que en Chile están en el poder desde el regreso a la democracia, que es la derecha más bien, o Chile Vamos hoy día, que ha pasado por varios nombres, y todo el cuerpo de gobierno hoy día, o la ex concertación, que hoy día se llama Nueva Mayoría y que en realidad está viviendo un proceso de desgaste, yo digo de descomposición evidente, de hecho tiene dos candidatos, o sea, es el conglomerado de gobierno y tiene dos candidaturas, o sea, no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, creo que desde hace un tiempo ya había un grupo de personas importantes en Chile que pese a que votan pocos, estaban votando por alternativas a lo que proponen estos dos grandes grupos económicos, o sea, grupos, perdón, políticos. Y que también, bueno, y que ahora entendemos la concentración política y económica que se va fundiendo en Chile y que eso potencia además que surja un conglomerado nuevo con todo lo que eso significa y que se instale tan rápido. Creo que desde hace tiempo, yo por lo menos que, y lo puedo resumir harto con mi propia historia, yo no alcancé a votar por el no, por edad no alcancé, pero siempre voté por la concertación, me inspiró mucho lo que hizo para recuperar la democracia y yo lo valoro profundamente, pero desde hace un tiempo ya unas tres elecciones o dos elecciones que yo ya no votaba por la concertación y hubiese esperado que la concertación levantara las banderas que hoy día nosotros levantamos desde el Frente Amplio. ¿Y cuáles son? En grande, primero una profundización de la democracia. Hoy la democracia está reducida a un grupo muy pequeño de personas que tienen un contacto directo con los grandes grupos económicos de Chile. A nosotros como ciudadanos no nos preguntan nada, no hay ningún tipo de plebiscito, no hay participación comunal, no hay, pese a que hay una ley que permite que organizaciones sociales tomen parte de las políticas públicas, no son leyes con opinión vinculante, sino opinante y sin capacitación. Entonces, estamos totalmente aislados de las decisiones políticas. Esto es tan feroz que cuando uno recorre Chile, y yo lo he hecho como candidata, las personas saben de decisiones que se toman en su propio entorno y nadie sabe identificar dónde se toma esa decisión, ni quién tuvo el poder para tomarlo. O sea, así de duro. Entonces, esa es una columna vertebral. La otra tiene que ver con una red social que venga desde el Estado como soporte social, que en Chile no existe. Y de repente mirándolo desde afuera de Chile parece bien extraño, porque esto pasa en buena parte del mundo menos en nuestro país. Hoy día en Chile hay negocio en la salud, en la educación, en las pensiones, en la vivienda. O sea, el que tiene menos plata, tiene menos salud. Es así de brutal. Y así en educación. Y nosotros eso queremos cambiarlo. Necesitamos una red estatal que apuntale, apuntale es bien chileno, digamos, pero que soporte a las familias, que le dé un soporte. Y por eso nosotros decimos en esas áreas que son las que cambian radicalmente la calidad de vida o la dignidad de vida de las familias chilenas, saquemos el negocio. Que el Estado cumpla un rol de entregar salud como derecho, educación como un derecho, vivienda y pensiones como un derecho. Ese es el segundo pilar. Y el tercero tiene que ver con una mirada más grande o más profunda de lo que entendemos por crecimiento. Chile hacia afuera tiene cifras muy buenas de crecimiento, estabilidad, ingreso per cápita y todos estos índices internacionales que le gustan tanto a los organismos internacionales. a los bancos mundiales, en fin. El problema es que los promedios son engañosos. Y en Chile la mitad de la población gana menos de 350 mil pesos, que son dólares hasta 500 dólares. Tenemos un tipo de economía que se basa más bien en la exportación de recursos naturales, cada vez con menos valor agregado. Estamos muy a la deriva del vaivén internacional, de quienes compran estas materias primas. Entonces, si eso nos dio quizás un crecimiento muy bueno en los 90 para hacer varios cambios sociales que sí se hicieron desde dictadura a democracia, hoy día son insuficientes. Hoy día tenemos que ir girando hacia una economía distinta, que entregue valor agregado, que no nos basemos solamente en la explotación de lo que somos como Chile. Eso es lo único que va a generar más empleos, mayor descentralización, una capacidad de innovación permanente, en fin. Esos son los desafíos. Lo que nosotros planteamos ahí es que el Estado, en Chile, por la Constitución, es un Estado más bien espectador. Queremos que sea un Estado emprendedor, que intencione con mucha más inversión en ciencia y innovación de manera descentralizada para generar valor agregado y depender cada vez menos de la explotación de nuestros recursos naturales. Esos son los tres pilares por los cuales, lo que estamos proponiéndole al país y que básicamente se resume en un pacto social distinto. Bea, y hay otro elemento muy novedoso de tu campaña, que quizás pueda explicarle a ellos cómo imprimes la, le das la impronta de un gobierno feminista. Sí, bueno, este es un país bien conservador, creo que es la imagen que hay de Chile afuera. Creo que no es tan conservador como sus élites. Eso sí, creo que la élite es mucho más conservadora. Los que toman las decisiones en Chile son bastante más conservadoras que los que vivimos en Chile. Yo soy una candidata que ha sido activista durante mucho tiempo por la decisión de la mujer en un tema sensible como el aborto. Yo soy partidaria del aborto como una decisión de la mujer. Y eso ha llamado mucho la atención afuera, porque es como una candidatura de ese tipo en Chile, prende. Bueno, pero tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con ir avanzando a lo que Chile es hoy día. Nosotros tenemos de la participación más baja en América Latina de mujeres en puestos laborales. Tenemos de las participaciones más bajas políticas, además, en todo sentido. Para qué decir en el mundo privado, en los directorios de empresas, eso es más bajo todavía, menos de un 6%. Entonces, cuando yo hablo de un gobierno feminista y me gustó mucho instalarlo con esa palabra, lo que quiero decir es que quiero terminar con las jerarquías que hay en Chile y tratar de instalar la posibilidad de un trato igualitario y de roles diversos. Hoy día en Chile estamos, si bien a lo mejor no se considera un país machista como otros de América Latina, sí es un país muy desigual respecto a los roles, a lo que se espera de una mujer y a lo que se espera de un hombre también. El caso mío, lo he visto como candidata, ya que sea mujer es un tema, que tenga el pelo corto es tema en Chile, sí, absolutamente. O sea, la imagen que uno entrega es tema en Chile. Cómo me he visto también es tema, que ocupe aros grandes es tema en este país, porque es un país muy conservador en muchos sentidos, sobre todo en el liderazgo. De hecho, yo creo que una de las cosas que me ha tocado experimentar a mí es que traten de amoldarme de liderazgo a otra cosa. Como ella no sabe, así no se lidera, es simpática nomás. O sea, esta candidatura también ha desafiado el tipo de liderazgo que en Chile todos los analistas y columnistas, que son mayoritariamente hombres, creen que solo se encuentra en una figura como la de Ricardo Lagos, que es como la comparación permanente de todos los liderazgos en Chile. Entonces, claramente yo estoy creo que en el opuesto de Ricardo Lagos. Entonces, eso hace que también haya un desafío respecto a lo que la candidatura demuestra y representa. Y yo estoy orgullosa además de liderarlo de esta manera. Pero es un desafío instalar el tema, instalarlo de esta forma. Creo que se ha entendido algo que corriamos el riesgo de que no se entendiera. Y bueno, si yo ayudo a las futuras generaciones para ir abriendo esta puerta, que ya ayuda tremendamente la presidenta Bachelet, que fue la primera presidenta mujer en Chile, en un momento en que nadie pensaba que podíamos tener una presidenta. Ella fue abriendo la puerta y espero que sigamos abriendo la puerta con más fuerza para liderazgos a los distintos y diversos. Y cuando lo de gobierno feminista tiene que ver con una mirada de todas las políticas públicas que vayan a una igualdad y a un fin de la jerarquía o redefinición de roles. Y que yo creo que mucha de la sociedad chilena ya está en eso. Lo que pasa es que las élites o las personas que hoy día gobiernan o los que están en puestos de liderazgos no lo reconocen. Bueno, Beatriz, el Frente Amplio y tu candidatura, por lo menos desde mi mirada de extranjero, que está acá en Chile desde hace un mes y medio y que está puesto al medio de la campaña de transchilena, me parece que el Frente Amplio y tu candidatura han intentado correr el cerco de lo posible. Entonces con propuestas que nunca se habían escuchado ni imaginado. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? Sí, yo ocupo términos bien chilenos para referirme a eso, que es como tirar el mantel o patear la mesa, digamos. Sí, somos los desafiantes hoy día y lo que queríamos hacer como Frente Amplio y respondiendo a una pregunta al principio era, nosotros nos planteamos varios desafíos antes, que eran desafíos bien complejos para cómo es la sociedad chilena hoy día. Quiera primero hacer un programa participativo, o sea, que nos reuniéramos entre todos los que les interesa, pasar tardes completas de los fines de semana discutiendo 23 o 28 áreas temáticas distintas, sin necesariamente ser personas que conocían en profundidad, sino más bien con sentido común de lo que nos pasa en la calle, todos los días, como familia, en fin. Logramos juntar 12.000 personas en un proceso, yo creo, inédito en Chile, porque además era un proceso que iba a ser vinculante. Fueron 12.000 personas que estuvieron durante dos meses aproximadamente juntándose con distintas frecuencias para ir en 102 comunas distintas a lo largo de Chile, ir hablando de temas con un diagnóstico, esto era todo guiado, era un diagnóstico que le damos a las personas que guiaban la conversación y tenían preguntas precisas para desatar esas conversaciones y llegar a ciertas conclusiones. Se tomó todo ese material y otras 500 personas que son frenteamplistas y que son especialistas, ya sea técnicos, profesionales, expertos en políticas públicas, mucha gente que trabaja en el gobierno y que está con nosotros, tomó todo este material, que era enorme, y lo sistematizó en las áreas distintas para no dejar ninguna idea afuera porque ese era el compromiso y ver dónde había mayorías, dónde se concentraban las mayorías, en fin. Y después hicimos un plebiscito, que era otro de los temas que nos habíamos impuesto, que fue bien complejo, porque donde había consenso se aprobaba y donde había disensos, la idea era votar esos disensos y además votar las primeras prioridades del gobierno del Frente Amplio, porque la idea es que esa prioridad no la pusiéramos aquí en el comando, por ejemplo, sino que viniera desde las personas. En un plebiscito que era complejo, porque todos votamos y había que votar, se vota leyendo mucho, entonces era un proceso unos 20 minutos para votar, participaron 16.000 personas. Curiosamente en Chile se criticó alto, no, solo 16.000, yo creo que es increíble, habían participado 16.000 personas en un país donde la gente no va ni siquiera a votar para elegir presidente o presidenta. Entonces, para nosotros fue un éxito y fue tratar de demostrar que pese a que estamos recién construyendo este proyecto político, los desafíos que nos instalamos los cumplimos. Y yo estoy muy orgullosa de eso, no solamente alcanzamos a llegar a una primaria legal en Chile, cuando el conglomerado del gobierno no pudo llegar a una primaria legal porque no se pudo poner de acuerdo y nosotros lo hicimos, y nosotros además presentamos un proyecto participativo y a nosotros nos dicen que somos los extremos y los irresponsables. Entonces, perdón, hemos sido súper responsables con todo el costo y el desgaste que eso ha significado para presentar y cumplir un compromiso que teníamos y que nos ilusionaba mucho de presentar un programa participativo que además tiene claramente el costo de cuánto cuesta en régimen, o sea, con todas las políticas públicas elaboradas y de dónde se van a sacar esos costos apelando a recursos estables para gastos estables y no, como lo han dicho otros candidatos, que me parece que es una irresponsabilidad enorme, que dicen, bueno, dependiendo del crecimiento del país es si vamos a cumplir el programa o reaccionando platas sin decir de dónde se van a reasignar para cumplir sus programas. Entonces, avanzamos de esa manera y muy orgullosamente. Entonces, en todos esos sentidos y en lo que estaba hablando antes es que hemos ido tirando el mantel, haciendo propuestas que son bien distintas, las escuchamos, que yo creo que volvimos a la democracia y es algo que a mí profundamente me molesta en la conceptación que todo era, y lo resumió creo Patricio Elwin de manera muy magistral cuando dijo en la medida de lo posible. Entonces, yo entiendo en la medida de lo posible cuatro años después de la dictadura, porque Pinochet todavía estaba en la comandancia de jefe del ejército, digamos, ¿no? Pero cuando han pasado 25 años todavía pensar que todo es en la medida de lo posible creo que ya superamos eso. Entonces nosotros quisimos poner sobre la mesa los posibles y las cosas que sí se pueden cambiar. Y en ese sentido decimos directamente, no más AFP, en un país donde todos están diciendo que no se pueden cambiar las AFP, que sería terrible, que es imposible. Nosotros decimos educación gratuita, porque es un derecho y es la única forma en que los chilenos y las chilenas hoy día tomen o tengan herramientas por lo menos parecidas para poder avanzar en la vida, que hoy día no pasa. Y también dicen, no, mira, vamos a avanzar al 70% porque cuando hablamos de 70% de gratuidad, no es 70% de los estudiantes con gratuidad, es el 70% de los grupos más vulnerables. En la realidad es como el 35% de los estudiantes. Entonces hay cifras que son bien engañosas en Chile. Estamos hablando que se les niega gratuidad a familias que ganan 600, 700 mil pesos y una carrera universitaria vale 400 mil pesos. Entonces de eso estamos hablando. Y así sucesivamente en todas las áreas. Y nosotros estamos proponiendo algo que ha sonado y le ha quedado muy en la cabeza a los chilenos que es el impuesto a los súper ricos. Porque este país tiene un problema de desigualdad de distribución de la riqueza que es enorme, enorme. Somos de los más desiguales del mundo, de la OCDE, para qué decir. Pero además si comparamos la desigualdad antes y después de impuestos en Chile, el gráfico queda prácticamente igual. A diferencia de muchos países que con la carga impositiva se iguala la situación. Entonces nosotros estamos, toda nuestra estructura tributaria que es la que proponemos, que nosotros le hemos puesto justicia tributaria porque tiene mucho de eso, es repartir la riqueza y está enfocada en el 0,8% de las familias en Chile que es la de extrema riqueza y que además ha ido potenciando su riqueza de una manera nunca vista en todos los gobiernos democráticos, más que en dictadura. Esas son nuestras ideas y yo estoy súper orgullosa de que con esas ideas que son rupturistas, con miradas que son desafiantes, nosotros estemos hoy día haciendo un proyecto que es muy competitivo, que tiene una alta adhesión. Veremos que si esa adhesión se transforma en voto, que es nuestro gran desafío para el domingo. Pensando en un periodo de gobierno de cuatro años, dos preguntas. ¿Qué se puede lograr y qué no en términos de transformación social más amplia que excede el tema político? ¿Cómo se puede dar continuidad a esos cambios, aunque uno no sea más gobierno? ¿Qué prioriza uno y qué no? Es bien interesante porque voy a hablar de los caminos paralelos, digamos, del proyecto político y del proyecto de gobierno. A ver, el proyecto político y lo que nosotros presentamos como programa, que si bien le decimos programa de gobierno, la verdad es que es un programa o un proyecto político. Es un proyecto que tiene cortos, medianos y largos plazos. Es una forma que proyectamos al país que queremos y con gobiernos de cuatro años en Chile no se pueden hacer muchas cosas. Pero yo creo que hay varios puntos de vista. Cuando se habla en Chile de... En Chile no hay gobiernos que partan desde cero. Todo se continúa de lo que se está haciendo. Hay como cierta fantasía de que no quieren partir de cero. Eso es una falacia. Nadie puede partir de cero en un país que se vaya construyendo. Entonces lo que nosotros podemos hacer en cuatro años es sentar institucionalidad para ir haciendo los cambios. Y por supuesto, proyectando futuros gobiernos, si esos cambios se aceleran o no. Lo ideal sería proyectar un cambio de gobierno pero con el Frente Amplio durante un tiempo. Pero lo que se puede hacer en cuatro años es sentar institucionalidad de esos cambios. El proyecto político del Frente Amplio va a largo plazo. Entendiendo que es tensionante tener una elección. Y veremos cómo sigue el Frente Amplio después. Pero el proyecto político es de largo plazo para ir incorporando esto. Los puestos de poder también se distribuyen. O sea, si bien un gobierno en un sistema presidencialista como este es el que impulsa los cambios, también buscamos que haya elección de parlamentarios frente a Amplio. Que van a seguir con esta agenda más a futuro. Esto es algo que se lleva desde los distintos áreas del poder independiente de lo que pase a partir de este domingo. Pero cuando nosotros miramos los últimos años parlamentarios de otras coaliciones, y aquí no hablo de los partidos completos sino de las corrientes dentro de los partidos, hay varias corrientes hoy día de parlamentarios que apoyan muchas de las banderas que nosotros estamos levantando. Por ejemplo, hay bancadas transversales para apoyar una asamblea constituyente para una nueva constitución. Hay bancadas transversales apoyando el fin de las FP. Hay bancadas transversales apoyando una nueva situación tributaria. Hay bancadas transversales apoyando un seguro universal de salud. O sea, quizás no de la misma manera, pero sí hay grupos en distintos partidos políticos que hace tiempo que están apoyando una agenda que va más allá, que quiere correr el cerco y lo hacen patente. Pueden rebajar, por ejemplo, el sueldo de los parlamentarios. También hay un grupo transversal de parlamentarios que lo apoya, si bien esa fue una idea que surgió de nuestros tres parlamentarios en templista. Entonces, todos los analistas señalan que lo más probable es que el próximo gobierno nadie tenga mayoría parlamentaria. Entonces, todos los gobernantes van a tener que discutir, negociar, hacer política, en definitiva, en lo que viene para cualquier tipo de cambio o fórmula que intenten instalar. Y nosotros no seríamos la excepción. Pero creo que hoy día, dentro de los conglomerados, sobre todo los que, sobre todo, yo diría, algunas partes de la nueva mayoría, también están muy cerca de lo que planteamos nosotros. Quizás no en toda la agenda, pero sí en varias de las agendas. Entonces, la posibilidad de estos cambios creo que van a avanzar de todas maneras. A lo mejor el tiempo no es el mismo o el que yo desearía, pero yo creo que vamos a un país que en algún momento va a tener que tener una asamblea constituyente para cambiar su constitución. Yo creo que sea más pronto. A lo mejor se va a demorar más, pero vamos para allá. Vamos en un país que tiene en algún momento que cambiar las FP. Y no porque lo diga yo y sienta que es hoy día un imperativo moral y social por lo que está pasando con los pensionados en este país. O sea, de verdad estamos hablando de pensiones que están bajo el salario mínimo, que ya es un salario mínimo paupérrimo en Chile. O sea, la gente está recibiendo 90 mil pesos de pensión en Chile. Y eso es masivo. Entonces, si proyectamos un país que está envejeciéndose, si no hacemos un cambio, el Estado va a tener que hacerse cargo de todas las personas que van a quedar sin pensión y sin que nadie las acompañe. Y las FP van a seguir ganando plata. O sea, de eso estamos hablando. Por eso son cambios que van a llegar en algún momento. Lo que nosotros queremos es hacerlo de manera ordenada, discutida y más rápida, porque es el momento y lo podemos hacer. Entonces creo que todas estas ideas permean a otras colectividades. Quizás no a las cúpulas de esas colectividades, quizás no a toda la colectividad, pero a mí yo no tengo duda que vamos a encontrar muchos acuerdos en varios sentidos, quizás no en todo el programa, con otros parlamentarios y se puede ir construyendo. Entonces en cuatro años se puede sentar institucionalidad, pueden ingresar proyectos de ley que algunos seguramente van a tener una discusión más larga, pero eso sí se puede avanzar en cuatro años. ¿Hacer toda la agenda? Evidentemente no, porque este es un proyecto de país más que un proyecto de cuatro años que además es un periodo muy corto. Ampliando un poco el foco, sí, ampliando el foco, bueno, el neoliberalismo avanza, toda Latinoamérica, Trump, en Europa, pero al mismo tiempo cada vez hay más manifestaciones de movimientos que plantean una nueva sensibilidad, que expresan una nueva sensibilidad. Está en el movimiento de los indignados, Podem, en distintos lugares, en distintos países. El frente amplio de lo que hemos podido ver tiene un poco ese mismo sabor, ese mismo tipo de manifestación, el mismo tipo de gente, ¿no? Tú como Beatriz Sánchez, ¿qué puedes aportar, qué podrías aportar a la conexión, a la relación entre esos movimientos sociales que se van manifestando en distintos lugares del planeta? Como para ir generando una cosa planetaria, ¿no? Construir una sociedad más a la altura de la gente, ¿no? Sí. Yo creo que lo que está pasando en Chile no es muy distinto a lo que está pasando en buena parte del mundo hoy día. O sea, el frente amplio, y me lo han planteado varios medios extranjeros que me dicen, bueno, pero el frente amplio entonces es como Podemos de España, o sea, es como el link más inmediato que se hace o la relación. Y si bien todos los países tenemos idiosincrasias distintas y no son comparables los proyectos de fondo, sí creo que nos instalamos desde el mismo lugar. Y que es una crítica a cómo se ha ido armando una sociedad, al pacto que existe y cómo queremos cambiar ese pacto. En algunos lugares de manera mucho más intensa y profunda, en otros menos, en otros poniendo el foco en un sector, en otros poniendo el foco en otro. Pero básicamente lo que hay hoy día y pasa en todas partes del mundo es que hay una mirada crítica a quienes están sustentando el poder y lo que ha pasado con ese poder y el resto de la ciudadanía. Y cómo las personas se han ido quedando, se sienten desplazadas, ya sea por, por ejemplo en Chile, esta idea que hay de un Chile súper moderno, que está a la altura de otros países del mundo, en fin, y cuánta gente uno mira para atrás que está desplazada de eso. Bueno, y en otros países pasa con construcciones distintas que pueden tener que ver con una comunidad mayor, que pueden tener que ver con la modernidad, con la globalización, como lo uno quiere llamarlo. Son fenómenos que uno no puede detener. No es que uno diga no a esto, pero si lo que puede hacer es que las personas todas nos sintamos parte de algo que está pasando. Entonces creo que hay una suerte de conexión, o sea, en el mundo está pasando algo que yo creo que tiene mucho que ver con el surgimiento del Frente Amplio. Creo que está ahí puesto sobre la mesa que hagamos como cadena virtuosa, digamos, en esa misma mirada. Ahora, creo que por la novedad y como la lucha tan interna que tenemos en cada uno de los países todavía no lanzamos esos puentes totalmente y mucho más firmes. Pero yo creo que es inevitable. De hecho, está circulando por las redes, que la gente de Podemos me manda saludos para que me vaya bien en la elección. Verónica Mendoza en Perú, que era del Frente Amplio, ahora se llama distinto porque se quebró el Frente Amplio allá, también manda salud y así sucesivamente. O sea, sentimos que hay una energía o una forma de mirar al mundo o que buscamos un pacto distinto y eso está permeando. Sabemos también que hay una reacción de los sectores conservadores a este surgimiento. Y en América Latina se nota mucho. O sea, nos pasa algo muy parecido que estos sectores conservadores que están reaccionando y que en Chile han reaccionado a lo que nosotros estamos proponiendo. Bueno, hoy día tienen el poder y tienen las lucas, digo, ya tienen el dinero. Entonces se notan. O sea, si nosotros miramos esta competencia aquí en Chile, yo no sé si estaremos uno a cien de lo que ha gastado Sebastián Piñera en hacer campaña y propaganda. O sea, no hay comparación. Y en un Chile, y que pasa también en otros lados de América Latina, donde nos enseñan desde pequeños que el camino es propio, es individual, que cada uno se rasca con sus propias uñas. A muchos les hace sentido lo que dice Sebastián Piñera. Entonces es que uno puede decir, tiene mucha lógica de por qué alguien podría votar por alguien que dice menos gratuidad directamente y voy a rebajar los impuestos a las grandes empresas. Yo, de verdad, uno se pregunta, ¿cómo alguien? Bueno, ¿por qué votan por él? Porque mucha gente cree en el camino propio, cree que es alguien que va a respaldar a las personas que son honestas y que son trabajadoras y que hay mérito. Cuando hay una información que no está al alcance de todos, o no sé, digiere de la misma manera, pero que son estudios internacionales, no lo decimos solo nosotros. En Chile, la desigualdad es estructural. Y hoy día, en una región como la metropolitana, a un niño que nace en una comuna y al que nace en otra, uno podría hacerle casi la trayectoria de vida perfecta, porque las cosas no cambian. Pero eso hoy día no es un sentido común para muchos de los chilenos y chilenas. Y yo reconozco, yo no hago fantasías de cómo es la sociedad chilena hoy día. Yo no fantaseo con que nos están esperando, no. Hoy día nosotros tenemos que trabajar para darnos a conocer y que las personas entiendan que, no, es feo decirlo así, porque parece como, pero para que las personas les hagamos sentido común con lo que estamos diciendo. Y yo creo que estamos haciendo parte de eso. Pero todavía, claro, está la desconfianza con, o no la desconfianza, la distancia, diría yo, con somos nuevos todavía, no sabemos si van a poder gobernar. Cuando si uno mira para atrás, no sé qué garantías pueden ofrecer otros gobiernos que hoy día están partidos, que han tenido gobiernos corruptos, en fin. Pero por eso somos los desafiantes, digo yo, en todos estos aspectos. Pero me encantaría que pudiéramos tener esa cadena más virtuosa con todos los movimientos en el mundo que están un poquito en lo mismo que estamos nosotros. Que esta revisión es escuchar más de cerca a las personas, a las organizaciones sociales. Una pregunta más personal. Seguramente durante estos meses de la primera etapa de la campaña has tenido que pasar por momentos difíciles, tanto internamente como externo. Necesitas mucha fuerza. Así que, para ti, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿De dónde viene la fuerza que tienes para hacer toda esta campaña? Yo creo que de mi pega anterior. Yo soy periodista. Siempre trabajé en medios de comunicación. Mi última pega era en radio y televisión. Y yo hacía un periodismo que, bueno, por algo soy candidata a presidencia, que era un poquito distinto al periodismo que se hacía en Chile porque yo daba opinión. Y yo hablaba desde un lugar político. Yo siempre dije porque embotaba públicamente. Son cosas que en Chile no pasan. Chile es conservador en todo sentido. Los medios de comunicación son hiperconservadores. Y si bien hoy en los medios uno identifica inmediatamente desde dónde hablan, nadie aquí dice por quién vota. Se supone que son todos objetivos. ¿Cuándo el objetivo ya no existe? Entonces creo que yo siempre puede sonar un poquito yo digo ñoño o naif. Pero creo que en el momento en que como periodista me di cuenta que había que hablarle a las personas y no a mi propio micromundo. Cuando me di cuenta que mi micromundo no es lo que pasa afuera y di el salto para salir de esa burbuja, no hablarle al resto de los periodistas, no hablarle a la élite, sino que hablarle a todas las personas. Creo que mi carrera despegó de una manera distinta. Y creo que políticamente es lo mismo. O sea, si hay algo que yo me comprometí, perdón que sea tan personalista, pero creo que es importante como para entender la respuesta. Pero si hay algo que yo me propuse al ser candidata presidencial era no traicionarme a mí misma. ¿En qué sentido? No en temas de convicciones porque son muy profundos y yo sabía que por algo estoy acá, no lo iba a traicionar, sino en no ser lo que no soy. No tratar de hablar en político, no tratar de encerrarme como en las decisiones cupulares, no dejar de decir las cosas como yo creo que tienen que decirse, no tratar de entrar a un molde que yo no soy. Y estoy muy contenta porque yo creo que lo logré y que se ha identificado que ha sido así. Y estoy muy contenta de eso, dar diversidad a todo esto. Entonces creo que mi fortaleza y a lo mejor mi debilidad está en lo mismo. En que no estoy en el molde, en que, yo ayer lo decía así, en que hemos hecho una campaña un poquito ingenua. Y yo antes pensaba que eso era terrible, que estábamos haciendo algo mal porque éramos demasiado ingenuos. Pero hoy día estoy segura que esa ingenuidad le hace falta a Chile hoy día. Que nos falta en política no perder la inocencia de hacer lo que estamos haciendo. Y creo que lo hemos hecho. Y yo por lo menos no la he perdido. O trato todos los días de no perderla. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Vale! ¡Gracias! Gracias por ver el video.